En las próximas horas estará llegando a Nueva York Joaquín El Chapo Guzmán después de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmara por medio de un comunicado de prensa que el capo de las drogas mexicano y quien dirigía el cartel de Sinaloa, uno de los más prolíficos en ese país, controlando por lo menos entre el 40 y 60 por ciento de la producción de drogas en México, enfrentará cargos en los Estados Unidos. Nueva York es uno de los seis estados en los Estados Unidos que había presentado cargos y había logrado de alguna manera iniciar estas negociaciones de extradición con el gobierno mexicano que por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la extradición del capo de la droga. El Chapo Guzmán estará llegando en las próximas horas y tendrá que presentarse en la corte, sin embargo el Departamento de Justicia todavía no ha dado una fecha específica de cuando veremos en frente de una corte estadounidense a este hombre que ya ha burlado la ley mexicana, escapando varias veces de la cárcel, una de ellas por medio de un sistema de túneles elaborado que le permitió salir de la cárcel hasta que fue detenido hace unos meses y estuvo en la cárcel de Juárez hasta el día de hoy, cuando las autoridades confirman su extradición a los Estados Unidos. El Chapo Guzmán ha sido responsabilizado por la muerte de entre 2.000 y 3.000 personas y es un hombre que ha ganado fama mundial por haber burlado la ley mexicana pero también por todo lo que el cartel ha hecho durante la última década. Celia Mendoza, Voce América, Nueva York.